La colusión es un tema que hasta estos días está presente en la agenda y en las discusiones diarias. Casos de papel higiénico e incluso de pañales han conmocionado a la opinión pública. Revisaremos el especial donde conocimos los alcances del proyecto que sanciona con cárcel este delito. La creación de un estamento que permite la ayuda a los pescadores, artesanales y trabajadores de la acuicultura. Repasaremos el proyecto que crea el INDESPA. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Senado al Día, como lo hemos hecho durante el mes de febrero, repasando diversos proyectos y también temas de corte ciudadano que estuvimos revisando durante el año en nuestro programa. Lo hacemos comenzando con el proyecto que sanciona con cárcel el delito de colusión, un tema que hasta estos días ha estado presente en las discusiones ciudadanas, en el boca a boca, en la mesa a mesa, día tras día. Diversas colusiones han marcado la agenda pública en los últimos años. Podemos recordar el caso de los pollos, también podemos recordar el del papel higiénico. Ya estás algunas semanas, el caso más específico que tiene que ver con los pañales. Estos casos obviamente levantaron la alerta ciudadana, un clamor que fue recogido por los senadores quienes elaboraron un nuevo proyecto de ley que volvía a poner la pena de cárcel al delito de colusión. Conoceremos más de la tramitación de este proyecto y obviamente lo que fue el debate que se generó sobre esta iniciativa en el siguiente especial de Senado al Día que revisamos a continuación. Y en Senado al Día queremos abordar un proyecto de ley, el que penaliza la colusión. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Cómo ha ido avanzando en el Parlamento? Lo que vamos a definir durante este programa. Tras reconocerse los diversos casos de colusión, por ejemplo, en el mercado del papel higiénico han nacido diversos proyectos de ley para poder cambiar y modificar la legislación en estos temas, sobre todo en la libre competencia. En esta forma se empezó a acelerar entonces la tramitación de varias iniciativas, algunas parlamentarias y otras del Ejecutivo. Y fue esta última, la del Gobierno, que ha sido arduamente debatida en el Parlamento. Es una de las iniciativas que presentó el Ejecutivo y se trata de la iniciativa que es en segundo trámite que fija normas para la defensa de la libre competencia, sancionando penalmente la corrupción. Revisar las conveniencias que sólo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sea el encargado de investigar la corrupción fue una de las temáticas que se pusieron en disputa tras iniciar el debate en esta iniciativa. El proyecto fue debatido en la Comisión de Hacienda y también de Constitución del Senado para luego pasar entonces a la sala del Senado donde se espera sea debatida por los legisladores. Establece en términos generales este proyecto de ley las sanciones penales que se van a establecer por empresas que se coludan, que van desde 10 años de cárcel para las personas que sean autores de este delito y una vez concluido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y declarado culpable de las existencias de infracciones a las normas, van también multas que pueden ser hasta de 50 millones de dólares y un monto que sea el 30% del valor de las ventas de la empresa o el doble de lo generado por lo coludido. Se establece también en este proyecto de ley, independientemente de la pena que aplique este Tribunal de la Libre Competencia, al menos un año de cárcel efectiva. También se aprobó durante la discusión que sea la Fiscalía Nacional Económica una vez que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resuelva lo que ha habido una infracción a la libre competencia como por ejemplo el caso de un cartel, sea el que pueda entonces interponer la acción penal para perseguir las responsabilidades penales así corresponda. Así lo señalaron entonces los legisladores, cómo ha ido evolucionando este proyecto de ley en el debate tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Constitución y qué objetivos tiene principalmente. Escuchemos. Nosotros hemos despachado el proyecto de ley que sanciona penalmente la corrupción y que además le otorga nueva atribución a la Fiscalía Nacional Económica con el objeto de poder investigar los mercados y evitar que se produzcan carteles. En esta línea hay que destacar que producto de esta legislación que estamos aprobando se va a sancionar con pena de cárcel que van desde los tres años y un día hasta diez años a quienes cometan infracciones a la ley de libre competencia. Una persona o personas que se coludan para perjudicar en el mercado pueden arriesgar esta sanción de cárcel. Asimismo se establece que independiente de la plena que aplique el tribunal siempre van a tener que cumplir a lo menos un año de cárcel efectiva. Entre otras cosas también se aprobó que sea la Fiscalía Nacional Económica una vez que el tribunal defensa la libre competencia resuelve que haya una infracción a la libre competencia como por ejemplo en el caso de un cartel sea el que pueda interponer la acción penal para perseguir la responsabilidad penal que corresponde. Hay varios cambios que son fundamentales uno es que se aumenta el rango de sanciones en caso de infracciones en la libre competencia tanto para carteles como para abusos de libre competencia pero se aumenta en forma drástica tanto de que puede llegar a ser incluso el 30% de las ventas durante el periodo de infracción. Además de eso se establece una sanción eventual y sucesiva penal que va de 3 años y un día a 10 años en caso de carteles Además de eso se establece un procedimiento de revisión previa con notificación previa a la Fiscalía Nacional Económica en caso de operaciones de concentración y además se establecen sistemas de facultades para permitir que la Fiscalía Nacional Económica realice estudios de mercado. Vamos a tener un equilibrio entre la sanción penal que requiere una acción del esnable como es la colusión y la afectación de libre competencia con la protección de la delación compensada que es el principal mecanismo para desbaratar carteles y a su vez también le vamos a entregar a la Fiscalía Nacional Económica facultades para poder investigar aquellas operaciones de concentración que puedan eventualmente afectar la libre competencia. Lo más importante es que es una legislación moderna es una legislación de futuro que toma como ejemplo las legislaciones más modernas que hay en Europa y en Estados Unidos. Escuchamos allí entonces a los legisladores contando cómo ha ido evolucionando este proyecto de ley y tras la aprobación tanto de la Comisión de Hacienda de Constitución ahora queda en manos de la Sala del Senado entonces la aprobación en definitiva de este proyecto de ley. Han pasado 55 años de la primera ley de la defensa de la libre competencia y se hace presente la necesidad de poder modificar algunas normas que contempla esta ley. Revisemos en la siguiente gráfica cómo ha ido evolucionando esta materia a lo largo de los años en cuanto a la promoción y la defensa de la libre competencia de los mercados. En primer lugar destaca especialmente las modificaciones introducidas a esta ley la número 19.911 en el año 2003 donde también se modificaron algunas normas sobre todo en temas penales y la ley número 20.361 en el año 2009 la primera de estas creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la segunda incorporó a nuestra legislación herramientas que las jurisdicciones más avanzadas contemplan en el combate de la colusión. No obstante, por ser positivo esta experiencia, nuestro sistema necesita modificaciones sobre todo en la aplicación de la práctica a la ley y la experiencia comparada con otros países dan cuenta que Chile requiere efectuar algunos ajustes en su institucionalidad a fin de prevenir y sancionar arduamente con penas de cárcel la colusión y los carteles sobre todo los que se han conocido en los últimos años. La iniciativa además establece un punto importante para los consumidores esto tiene que ver que el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia será quien resolverá todo tipo de demandas que tengan los consumidores y las indemnizaciones que se interpongan por parte de estos consumidores una vez que el proceso destinado a verificar las infracciones ya sea estipulado por la Libre Competencia haya finalizado así la sentencia en cuanto a carteles de colusión. Es lo que contempla entonces este proyecto de ley uno que pretende modificar entonces la Ley de Defensa de Libre Competencia más moderna, una legislación mucho más moderna y también con penas de cárcel. Proyecto que finalmente fue debatido por la Sala del Senado también por su par de la Cámara de Diputados y que ya fue promulgado actualmente se encuentra como ley vigente y que obviamente los delitos de colusión que se realicen después de la promulgación de este proyecto van a ser sancionados con cárcel. Otro de los proyectos que marcó este mes tiene que ver con lo que tiene relación con los trabajadores de la pequeña pesca los conocidos como pescadores artesanales también los trabajadores de la acuicultura miles de kilómetros de costa son los que tiene nuestro país y este proyecto del cual vamos a hablar a continuación tiene mucha relación con el desarrollo de la industria pequeña pesquera y también de la acuicultura. Hablamos del proyecto que permite la creación del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la acuicultura de pequeña escala abreviado como el INDESPA también conocido en su momento como el INDAP Pesquero pero a continuación en el especial que vamos a repasar conoceremos parte de la tramitación de este proyecto y también algunos reparos que se han hecho sobre el mismo. Sin más preámbulos los dejamos con el especial que preparamos sobre el proyecto que aguna los criterios para la creación del INDESPA en esta edición especial de Senado al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Senado al Día donde estaremos repasando uno de los proyectos que ha cobrado mayor relevancia en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado como es el que crea el INDAP Pesquero proyecto que fue enviado en el año 2014 al Congreso Nacional y que cuyo título es crear el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de pequeña escala conocido como el INDAP Pesquero. La idea de este organismo es gestionar de manera directa fondos a los pescadores artesanales para su fomento productivo sin poner en riesgo la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. Esta institución tendrá cobertura nacional y a través de oficinas regionales contribuirá a mejorar la capacidad productiva de los pescadores artesanales y también de los sectores de la pesca y también de la acuicultura a pequeña escala. Así, otorgará apoyo a estos sectores en casos de catástrofe e impulsará a su vez obras de desarrollo de infraestructura con el fin de fomentar y promover el desarrollo productivo de sus beneficiarios. Además, se relacionará con la Presidenta de la República a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura también cuyo objetivo será contribuir a mejorar la capacidad productiva de los sectores de la pesca artesanal y acuicultura a pequeña escala. Serán beneficiados con esta nueva institucionalidad denominada el INDAP Pesquero los siguientes pescadores. En primer orden están los pescadores artesanales con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En segundo orden están los acuicultores de pequeña escala con inscripción vigente en el Registro del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y finalmente, las organizaciones u personas jurídicas conformadas exclusivamente por pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala. Legalmente constituidas, los pescadores artesanales y los acuicultores de pequeña escala integrantes de estas organizaciones deberán encontrarse inscritos en el Registro Pesquero Artesanal o de Acuicultura de pequeña escala según corresponda. El pasado 3 de mayo la Sala de la Cámara de Diputados previo informe de las Comisiones de Pesca y Hacienda de dicha corporación procedió a la votación del proyecto aprobando la iniciativa en general y particular a la vez. Con esto, se procede a iniciar su segundo trámite constitucional en el Senado. El 18 de mayo recién pasado la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado comenzó la revisión del proyecto. El primer paso fue escuchar a los representantes del Ejecutivo quienes se presentaron los alcances de esta iniciativa. Tras esta exposición, la Comisión de Pesca acordó invitar a diversos actores del mundo pesquero en especial artesanal para recabar los antecedentes respectivos antes de la votación del proyecto en la Comisión. Uno de los temas, eso sí, que fue ampliamente abordado pero que no dejó conforme a la Comisión tras la primera exposición, fue la asignación de los recursos que recién al tercer año de operatividad ya tendría la capacidad para operar a plenitud, lo que a juicio de los integrantes de la Comisión no es suficiente. El presidente de la Comisión, el senador Rabindranath Quinteros, nos comenta cómo fue la primera sesión dedicada a conocer la exposición del Ejecutivo con respecto a este proyecto de ley y también los lineamientos que se van a hacer para levantar la información respectiva y también nos ofrece una visión con respecto al tema de los recursos en este proyecto que crea el INDAP Pesquero. Ha ingresado de la Cámara de Diputados, ha ingresado la Comisión del Senado, la Comisión de Pesca y Agricultura, el proyecto de INDESPA, por supuesto lo estoy moviendo en general, haciendo algunas consultas, pensamos que es un buen proyecto necesario para fortalecer a los pescadores artesanales y a los pequeños empresarios de la pesca artesanal a los cultivadores también de orillas, etc. Y evidentemente encontramos pocos los recursos, pero vamos a empezar a analizar después que escuchemos a los dirigentes de las diversas federaciones cuál es la opinión que tienen de este proyecto que ya se vio en primer trámite en la Cámara de Diputados. Así que la próxima semana o sesión vamos a hacer algunas invitaciones y vamos a seguir con su tramitación. Este proyecto va también en concordancia con lo que aprobamos ayer, la bonificación de alga, después viene la ley de los mitílidos, viene de los bentónicos, viene el mejoramiento de las caletas pescadoras, o sea, todo un conjunto de proyectos que van a fortalecer la pesquería artesanal que es lo que nos interesa. Por su parte también pudimos conversar con la senadora Jacqueline Van Rieselberghi que también integra la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado. La senadora obviamente mostró su conformidad con respecto a este proyecto que ofrece una institucionalidad en un ámbito que no estaba cubierto en la legislación actual, pero también a su juicio son los recursos en este momento la piedra de tope de la tramitación del proyecto los que parecen ser insuficientes. A continuación escuchamos las declaraciones de la senadora Jacqueline Van Rieselberghi. Recién estamos comenzando a ver una exposición del Ejecutivo la idea es poder escuchar a dirigentes pesqueros nosotros creemos que en general es una buena iniciativa siempre hemos dicho que estamos de acuerdo pero creemos que viene con muy pocos recursos la verdad es que no satisface ni mínimamente las expectativas que teníamos es cierto que es mejor partir con algo pero yo creo que hay que partir bien y sobre todo porque uno esperaría que esta nueva institucionalidad no solo entregara recursos como lo hacen hoy día el FAP o los fondos que existen para la pequeña pesca artesanal sino que además generar asesoría para que los pescadores o los recolectores de orillas o los algueros pudieran darle valor agregado a su trabajo pudieran eventualmente reconvertirse en casos de crisis y pudieran así avanzar y mejorar su calidad de vida. Con los recursos que hoy día hay yo veo difícil que esto pueda suceder así que nosotros esperamos poder en el transcurso de la discusión que esto se pueda ver de qué manera puede mejorarse o ojalá aumentarse también los recursos. Un proyecto que será debatido en la próxima sesión de la Comisión de Intereses Marítimos Pesca y Acuicultura que tiene a diversos invitados ya programados para la sesión de la próxima semana legislativa y que obviamente va a ser parte del trabajo que va a realizar esta comisión antes de la votación en general de este proyecto el cual se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado. Un proyecto que también ya fue visto por la Sala del Senado la cual dio luz verde a la idea de legislar vale decir aprobó en general este proyecto de ley también abrió el plazo respectivo para presentar las indicaciones las cuales serán vistas por la Comisión de Intereses Marítimos Pesca y Acuicultura del Senado importante esos proyectos que ya han sido promulgados como ley de la República y otros que se encuentran en plena tramitación en lo que hemos conocido durante esta jornada en este nuevo especial de Senado al Día los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.senado.cl y puedan entrevistarse del trabajo legislativo como también pueden visitar nuestro sitio web el sitio web de nuestro canal tv.senado.cl para que puedan revivir y descargar los contenidos de nuestra señal llegamos de esta manera al final de este programa de Senado al Día en vacaciones en este mes de febrero los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad en la próxima en la próxima